¿Qué es la cooperación al desarrollo? La cooperación siempre seguirá siendo necesaria y esta cooperación debe ser una cooperación horizontal, una cooperación de sociedad, de socios y siempre basada y potenciando las capacidades locales. En primer lugar porque pensamos que estamos viendo una crisis de modelo de la cooperación, que la cooperación que hemos conocido en los últimos 25 años está agonizando. A mí lo que me parece más relevante es que no se confunda, como se suele hacer en ocasiones, la crisis de financiación de la cooperación con la crisis misma de la cooperación. Evidentemente en los últimos años aquí en España ha habido una importante merma de los recursos públicos dedicados a la cooperación de desarrollo. Ello ha traído como consecuencia que muchos actores y muy especialmente las ONGDs se hayan visto privadas de fondos que eran muy importantes para la labor que llevaban a cabo. Y eso algunos actores lo han identificado con una crisis de la cooperación. Sin embargo, en mi opinión, la crisis de la cooperación es algo que viene de mucho más atrás, que ya en otros países venía discutiéndose desde hacía tiempo, que tiene que ver con los cambios habidos en el panorama mundial, con la globalización, con el nuevo papel de los estados, con la multidimensionalidad de los problemas del desarrollo que se ha puesto de manifiesto en los últimos 30 años. Y que de alguna manera había llevado a que en muchos países se estuviera discutiendo ya sobre la inadecuación de los instrumentos convencionales de cooperación a la situación del momento. Creemos que la cooperación debería girar de simplemente intentar directamente abordar la pobreza, o sea, un ámbito muy complicado, a fortalecer a aquellos sujetos que pensemos que son prioritarios a la hora de cambiar y transformar el estatus quo actual. Eso ya supone un cambio muy importante porque al final amplía mucho el marco de la cooperación. Cooperación sería todo aquello que fortalece a esos sujetos, a los movimientos, y también amplía un poco el marco de análisis de las asimetrías globales y del análisis un poco global, que también es el ámbito en el que se mueven los movimientos. Lo que pasa es que en España, con motivo del ascenso tan importante de los fondos financieros, de la incorporación de España al CAF como país delante, de la incorporación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos como financiadores de actividades de cooperación, pues el sector se había visto viviendo en una especie de burbuja que de alguna forma había impedido ver las dificultades intrínsecas de la cooperación al desarrollo que a nivel mundial se estaban dando. En estos momentos, la cooperación española ha sufrido un descenso brutal en lo que es la ayuda oficial al desarrollo, en su compromiso de ayuda oficial al desarrollo. Estamos en un porcentaje como estábamos en los años 90, y esto lleva, inevitablemente, a un desmantelamiento, a una reducción muy fuerte de nuestras posibilidades de cooperación y de cumplir con los compromisos internacionales. Tenemos que llegar a una mayor coordinación de actores. Es verdad que entran nuevos actores, que el giro que ha dado la cooperación española es hacia el actor privado y ha priorizado y está priorizando, incluso en el plan estratégico de la agencia de cooperación, se prioriza al sector privado y al sector empresarial. Tenemos que colaborar, pero tenemos que tener bien claro que el sector privado puede ser un aliado, pero difícilmente será un actor de desarrollo que pueda poner en el centro el desarrollo humano sostenible y un desarrollo que respete la dignidad y los derechos humanos. La Unión Europea ocupa un papel dual en la promoción del desarrollo global. ¿Por qué dual? Porque, por una parte, creo que tiene elementos muy positivos en la agenda del desarrollo humano y, al tiempo, que tiene elementos bastante negativos. Sí es cierto que la Unión Europea ha desarrollado políticas y programas que promueven el desarrollo y hacen que los Estados miembros mejoren su práctica, en ámbitos como, por ejemplo, el medio ambiente, donde hay unos compromisos específicos de reducción de contaminaciones con respecto al cambio climático, en ámbitos de derechos humanos, lo que respecta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o en ámbitos incluso como la propia política de cooperación al desarrollo o, por ejemplo, la directiva para la exportación de armas. Ahora bien, también la Unión Europea tiene una serie de políticas, programas, ideologías, visiones que son extremadamente negativas para el desarrollo humano. Yo creo que en dos ámbitos. En primer lugar, desde los espacios comunitarios y desde algunos Estados miembros se está promoviendo una serie de políticas llamadas, creo yo, confusamente a austeridad, que tienen un impacto real en los derechos humanos de la propia ciudadanía que vive en Europa. Y eso es coherencia y eso es desarrollo humano. Hay ámbitos de política exterior, como, por ejemplo, el apoyo a algunas dictaduras árabes mantenido en el tiempo, tradicionalmente, con objetivos de seguridad que la Unión Europea ha hecho, por ejemplo, en algunos tratados de libre comercio, por ejemplo, en algunos tratados de libre inversión, donde lo que se está, digamos, favorizando, lo que se está promoviendo son los intereses particulares relacionados, básicamente, con la seguridad o con la economía de algunos Estados miembros o de todos los Estados miembros, en detrimento de la protección o la garantía de los derechos de otras ciudadanías y de otros países. La ayuda oficial al desarrollo no es suficiente. En el caso de la cooperación española, creo que nos debemos plantear mucho más seriamente todo lo que significa la coherencia de políticas de desarrollo. No pueden ir, por un lado, no podemos seguir dando, yo digo siempre, aspirinas a enfermos de cáncer, no podemos tapar agujeros con la ayuda oficial al desarrollo, sino que nuestro compromiso del gobierno y compromiso ciudadano de seguimiento de las políticas nos debe llevar a analizar, proponer y exigir que todas las políticas que inciden en el desarrollo respondan y no destruyan lo que estamos construyendo por otro lado. La coherencia de políticas para el desarrollo significa que un Estado, un país o una región o una institución internacional tiene que asumir que la visión del desarrollo tiene que estar integrada en todos los procesos de toma de decisiones. Gracias. 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 Gracias.